pues llegamos ya al final de temporada por este año 2023 de versión uclm en todos los campus más talavera de nuestra región yo evidentemente me ciño al que me toca y corresponde a mis presentaciones a mis historias locales de ciudad real y aquí la película que yo mismo he elegido para poner colofón pues lamento haberlo hecho fue la única que no había visto antes pero para dar la programación cuanto antes pues no había mucho en cartelera en ese momento y decidí inclinarme por esta ojalá lo hubiera hecho por los juegos del hambre a esta la de baladas de pájaros y serpientes que sin ser nada del otro mundo pero es una digna precuela porque además nos habla de cómo se forja un malvado no me voy a enrollar con la que no me corresponde voy a la que sí me corresponde que es de marvels yo estoy de acuerdo en que es un fiasco posiblemente de los mayores del universo marvel que también se llame de marvels y bien que lo siento porque me gustaría decir otra cosa yo que no soy nada anti marvel y está todo lo contrario lo he defendido ese mundo en muchas ocasiones pues tengo que reconocer que la de más breve duración de las 33 que llevan ya hechas no es moco de pavo el número pues es la de menor fuste con diferencia porque para por muchos motivos tiene un guión caótico tiene una villana de saldo los efectos digitales a veces para una producción de estas características dejan mucho que desear y este crossover esta unión de diversos personajes y de diversos mundos aquí se entremezclan pues que no deja de ser una secuela de capitana marvel más series que también tienen que ver como miss marvel bruja escarlata y visión invasión secreta siempre me confundo con otra película de roger corman secreta invasión en fin es un batiburrillo que en la turmix de la directora por cierto de escaso fuste de escasa pegada ni a la costa pues hace o produce al final un plato de difícil digestión no es una directora que estará lleva una filmografía corta me haya sorprendido para bien precisamente tampoco su versión de candy man aunque tenía sus momentos era para tirar cohetes por cierto hablando de momentos y por quedarme con algo hay aquí una cosa delirante protagonizada por gatos y con un tema pop súper conocido de fondo que bueno por salvar algo salvaría eso y la escena en la que todo el mundo coincide post créditos pree larson hace lo que puede que es más bien poco en esta ocasión la ganadora del oscar por la habitación pues aquí está átona por completo y luego vuelve a salir nick fury claro es omnipresente últimamente y quédense con la escena de post créditos esperen no se vayan inmediatamente y por lo demás pues bueno fase quinta que empezó con el hombre hormiga y la decadencia de del mundo marvel ojalá se retomen las riendas y esto mejore no si querría destacar que hay varios colegas que han puesto en buen sitio la labor de ayman belani como kamala khan a mí no me ha llegado esa supuesta gracia y en fin vamos a ver qué hace marvel con tiene planteado un díptico sobre vengadores que está un poco en entretela porque uno de los protagonistas jonathan mayor se está en esperando juicio por violencia de género ahí hablamos de palabras mayores veremos qué ocurre veremos si las cifras de esta película repercuten en todo el andamiaje también la huelga de actores ha contribuido a la inestabilidad no solamente del universo marvel sino de otros muchos proyectos cinematográficos veremos qué nos depara el futuro pero el presente es que de marvels yo no voy a engañar a mi audiencia como diría aquel pues si la he programado yo pero la programé sin verla y una vez vista pues ya había poco margen para el arrepentimiento pero oigan pasa otra cosa lo que para mí no me ha hecho gracia a ustedes se las puede hacer así que este martes 28 de noviembre 9 y cuarto en el parque las vías parque de ocio las vías de ciudad real última entrega de versión original subtitulada de la universidad y volveremos eso espero el año que viene con nuevos títulos y con renovada cartelera